Estamos trabajando con ello, todos los días vamos a hacer operativos, todos los días. Hace 10 minutos, en los operativos que estamos haciendo de manera coordinada con los taxistas, acabamos de tener un vehículo pirata de la aplicación Indrive. Incluso se le pidió a la persona que hizo el servicio que se bajara de su auto, porque el vehículo, al estar prestando un servicio público de transporte de pasajeros, sin ninguna concesión, pues no tiene la característica de ser un taxi formal, sino que es un servicio pirata. La multa asciende a más de 100 mil pesos, porque tengo la anterior, miren ustedes, la multa asciende a 97 mil 730 pesos. Esa es la multa que se le está aplicando. La semana pasada tuvimos un automóvil pirata y el dueño del vehículo intentó rescatar o tratar de negociar con nosotros, de que se disminuye la multa, no es posible. Es un servicio de otro estado, que tiene que hacer aquí en Campeche, no tiene que hacer nada. Entonces, no es posible que podamos disminuir la multa. Acabamos de agarrar otro, el señor se negó a bajarse el automóvil, la grúa se lo llevó con todo y automóvil, y en ese momento van al corralón. El año pasado detuvimos a 5, el mes pasado a 1, bueno 2, y hoy estamos deteniendo a otra. Actualmente, una persona pagó los 97 mil pesos, que era la multa anterior, y rescató su automóvil, que era de Veracruz, y se llevó su auto y ya no volvió a dedicarse a eso. El otro vehículo que detuvimos el mes pasado sigue en el corralón, ya tiene más de 20 días en el corralón. La aplicación de la ley es general para todos. Quien lo haga está incurriendo en un delito. Pues se advierte a los taxistas locales que estén usando la plataforma, se les va a multar de la misma manera. Se les dice que no la usen, porque en el reglamento está muy claro que cualquier concesión para el uso de plataformas tecnológicas, pues tienen que ser las mismas normas de lo que marca el reglamento, que está claramente definido.